Bueno, Lozano, hubo un acto masivo. Los ejes de la convocatoria como paz, pan, tierra, techo y trabajo no son solo una consigna de coyuntura, sino que hablan más que nada de un proyecto, un modelo de país. ¿Qué piensan? Sí, de un proyecto y de una idea de país que confronta abiertamente con lo que hoy estamos viviendo en apenas 6 meses, mi ley y su política han acumulado unos 8 millones de pobres más que los que teníamos en la Argentina al momento de irse el gobierno anterior y 4 millones y medio de hambrientos más. Tenemos 27 millones de argentinas y argentinos en situación de pobreza y tenemos prácticamente 10 millones y medio de argentinos pasando hambre. En ese contexto, las dimensiones de los problemas en materia de acceso a la vivienda, a la salud, la generación creciente de problemas de empleo que se están dando en el marco de la caída brutal de la actividad económica, son los elementos que definen una estrategia que en el fondo dolarización mediante camina hacia la disolución nacional. Y efectivamente, la idea de pan, techo, tierra, trabajo, son consignas que tienen que ver con una idea de una Argentina que recupere el mercado interno como base para la organización de un proyecto industrial de reconstrucción productiva y de bienestar social para el conjunto de la comunidad. Y eso implica, obviamente, cancelar el acuerdo con el fondo, replantear la discusión de la deuda y tener un conjunto de definiciones en materia de política pública que permitan poner en caja a sectores dominantes que no hacen otra cosa que lucrar con el hambre y la postergación de buena parte de nuestro pueblo. Se habló de unidad en este acto. Parece ser que en la medida que transcurre el tiempo, poco a poco se va confluyendo en una calificación, si se quiere, mejor, donde una gran parte de la población se está preguntando qué es lo que atrasa la unidad. ¿Por qué motivo cuesta que los dirigentes se muestren y les expliquen qué es lo que les está pasando? Más allá de que saben que cuando sacan un producto de la góndola del supermercado, los está afectando. ¿Cómo se llega a una instancia...? Parece que hay conciencia y convicción en una parte de la representación política y social de la Argentina, pero que hay dificultades en otra. Si uno mira el sistema institucional, hay una proporción muy grande de dirigentes políticos que terminan, más allá de que lo digan o no, acompañando la orientación general del gobierno. No se puede explicar de otro modo las definiciones que ha sacado el gobierno nacional. O sea, no tendríamos ni el decreto 7023 vigente, ni la ley base, si tuviéramos una representación en materia institucional convencida de que esto no es lo que hay que hacer. Si no se ha rechazado ese decreto y si se aprobó esa ley, es porque hay algunos que siguen. Y de hecho, bueno, de hecho lo dijo en su discurso con mucha claridad Adolfo Pérez Equibel. No solo dirigentes, digamos, diputados, senadores, sino también gobernadores, que efectivamente acompañaron en el acto de mayo que se firmó en julio, en una proporción muy importante, prácticamente 19 gobernadores acompañaron este proyecto. Consecuentemente, hay un problema serio en términos de representación política, que es lo que hay que modificar. Hay un desafío de construcción política para el movimiento popular. Hay una crisis en lo que tiene que ver con la conducción del movimiento popular en la Argentina. Hay capacidad para resistencia, pero no hay todavía conducción política de una estrategia diferente. ¿Cuál es el clic? ¿Qué es lo que tiene que percibir a cierta dirigencia como para que se pueda, de alguna manera, caminar en pos de una multisectorial que sea expresivo de todos los sectores agredidos por el gobierno? No es un tema de qué es lo que tiene que percibir. Acá claramente hay algunos que están convencidos de que esta es la orientación que tiene que seguir la Argentina y creo que algunos están convencidos, otros son parte de la estructura del poder, tienen vínculos concretos con los intereses económicos fundamentales. Son distintas las situaciones, pero lo cierto es que hoy hay que percibir que necesitamos otra representación. Milay no gana por casualidad. Milay gana frente al fracaso de un sistema político que no daba respuesta. Y, consecuentemente, eso es una discusión ya al interior de la construcción de las expresiones del campo popular. Hay nerviosismo con esta economía que tiene el gobierno hoy, que está llevando adelante, y con este equipo económico. ¿Por cuánto tiempo cree usted que se puede llegar a seguir de alguna manera cuidando esta paz social? Bueno, yo creo que paz social no hay. Hay conflictos por todos lados y la conflictividad se va a mantener y seguramente se va a profundizar. El tema de fondo acá es que capacidad hay de expresar esto en términos políticos con un proyecto de poder diferente para la Argentina. Ese es en todo caso el interrogante principal. Pero conflictividad vamos a tener a lo largo y a lo ancho del país. Estos proyectos solo cosechan ese tipo de cosas. Y, por otro lado, además, en este momento en particular hay hasta conflictos al interior del propio bloque de poder. De hecho, las demandas de devaluación que tiene el Fondo Monetario, que tienen los acreedores, que tienen los exportadores, son parte del conflicto que esta política tiene. Acá hay una confrontación entre una dolarización suicida y una propuesta alternativa de un ajuste inflacionario que comanda el fondo. Ambas dos no son alternativas para el pueblo argentino. Pero hay que elaborar una propuesta distinta, un programa popular antiinflacionario que permita reconstruir un proyecto productivo. La última, Claudio Olivero. Con esta continuidad de este plan económico, ¿qué es lo que le espera a la Argentina? Tal cual se lo está viendo hoy, se lo está perfilando. La Argentina no tiene perspectiva de seguir llamándose Argentina en el marco de este proyecto. Hay posibilidad de desgregación nacional, hay posibilidad de que tengamos regiones extractivas que funcionen por la propia. Una Argentina del litio en el norte, de la soja en el centro, de los hidrocarburos en el sur, de la megaminería en la cordillera de los Andes, la apertura del continente antártico a las principales potencias. Hay una perspectiva de desintegración del espacio regional de la Argentina. Por lo tanto, me parece que cualquier idea de que después de este sufrimiento viene una estrategia de solución o de bienestar es una mentira.